Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en esta jornada de día martes, martes 2 de agosto para vivir el programa número 21 de Sin Límites edición 2021 Hoy, después del comentario de la semana, vamos a tener la visita, ya está en estudio el diputado Fabián Tejerina pero no vamos a hablar de la legislatura, vamos a hablar del evento que se realizó, la Expo Allá Vamos que se realizó en Asunción del Paraguay y donde Jujuy puede ser un protagonista especial en esto no solamente por la participación, sino que vamos a hablar un poco del tema turístico y la posibilidad de dos vuelos a Asunción del Paraguay a partir de fines de este año pero esto va a ser en minutos nada más, ahora presentamos anunciantes, hacemos la primera pausa después tenemos el comentario de la semana Música Muy bien amigos, volvemos al aire, comentario de la semana que semana, que de venir de las cosas que tenemos en la Argentina donde ya, cosas que pasaron hace poquito parecen viejos hoy hablamos, por ejemplo, el avión iraní ya nadie se acuerda del avión iraní, pero todavía está acá la justicia en el día de hoy dijo que hay 7 de los tripulantes que no pueden moverse o sea, son cosas de ahora, de ahora, no pasaron hace mucho tiempo pero bueno, Argentina es así, todo parece viejo en un instante no vamos a hablar de lo que va a ser hoy, en minutos nada más o ahora de estar empezando la sesión en el Congreso mañana seguramente los anuncios de masa la designación de, bueno, la cantidad de gente que designó la economía que ustedes ya nos noticieron, la vio, no vamos a dar nombres vamos a analizar un poquitito lo que pasa hoy en la cúpula del poder en la Argentina en este triángulo que tiene el frente de todo donde se distribuye las cuotas de poder y donde evidentemente en los últimos días hubo algunas cuestiones absolutamente muy marcadas que se dieron por estos momentos extremos que vivió la Argentina llegamos a hablar de dólar, dólar brudo a 360 de una situación que se había hecho absolutamente inmanejable y de mercados que ya habían quitado completamente la confianza y había que generar algún tipo de medida de shock bueno, en este marco creo que hay que analizarlo y hay que poner a la estructura de la llegada de Sergio Massa un Sergio Massa, lo decíamos esta mañana en la radio a ver, si a Sergio Massa le va mal en esta nueva gestión el frente de todo está terminado no tiene ninguna perspectiva para el 2023 si a Sergio Massa le va bien en esta gestión el frente de todo también está terminado en la misma gestión porque Sergio Massa va a ser la suya no tenga ninguna duda Cristina Fernández de Kirchner no tiene ningún tipo de expectativa en esto por eso había tanta reticencia a aceptar el desembarco de Sergio Massa porque este desembarco ya se había planteado después del 2 de julio con la renuncia de Martín Guzmán ese día sábado en horas de la tarde ya estaba planteado acá y ni Alberto Fernández ni Cristina aceptaron este tema porque casualmente saben que esto es lo que iba a pasar un Sergio Massa que si desembarcaba con una suma de poderes de esta manera se lo iba a llevar puesto o sea, bueno esto es lo que ahora ha sucedido y esto es lo que en el marco de algunas cuotas de poder que han sido limitadas ya la vamos a analizar ¿no es cierto? desembarca Sergio Massa en el día de mañana Alberto Fernández Alberto Fernández, bueno tanto que se habla del golpe blando de la institucionalidad de que quieren dar un golpe de Estado si esto no es un golpe blando cuéntenme en qué es un golpe blando Alberto Fernández ha sido víctima de un golpe blando de Cristina, de la Cámpora de gente que lo ha esmerilado durante muchísimo tiempo y hoy lo han transformado en algo absolutamente vacío de poder Alberto Fernández hoy es, está bien, institucionalmente dicen que es el presidente de la Argentina hoy prácticamente no hay ni interés en la palabra de Alberto Fernández todo está más pendiente a ver qué dice Massa porque Cristina no habla pero la realidad es que hoy a Alberto Fernández prácticamente no le ha quedado ningún tipo de poder ahora, está fuera de la realidad también lo que ha sucedido en los últimos días cuando de repente hizo declaraciones como que había hablado con Cristina Giorgieva el Fondo Monetario Internacional desmintiendo esto sinceramente es muy triste lo que ha sucedido en la Argentina con la pérdida del valor de la palabra es muy triste porque hay un presidente que ha sido desmentido por el Fondo Monetario Internacional y sabe que a nosotros ni lo mueve el amperímetro o sea, parece una cosa normal hemos perdido tanto el valor de la palabra que nos parece algo normal Alberto Fernández hoy está recluido prácticamente va a ser muy limitado algunas acciones que va a tener que van a ser algunos contactos en el interior cosas menores pero hoy me parece que la gestión de Alberto Fernández le queda a un costado Cristina Fernández de Kirchner y desconfía de Massa claro que desconfía cómo no va a desconfiar todo el mundo desconfía de Massa ahora, ¿qué le quedaba de por medio? yo creo que Cristina Fernández de Kirchner miró para atrás y dijo ¿qué tenemos? tenemos la Cámpora tenemos Guado de Pedro tenemos el Cuervo Larroque tenemos Kicillof tenemos Máximo Kirchner no tenemos nada ninguno de los que hemos nombrado tiene la espalda suficiente como para plantarse en este tema y a ver generaron algún tipo de medida de shock usted puede decir lo que quiera de Sergio Massa pero tiene empresarios que le responden de hecho ha logrado sacar empresarios que empezaron a intervenir en el mercado y el dólar se paró porque acá hay una operación fuerte por atrás tiene llegada en Estados Unidos o sea, levanta el teléfono y tiene algún tipo de armonía ninguno de los que hemos nombrado con la anterioridad que militan a la Cámpora tiene esto Cristina no tiene a nadie a quien poner si usted lo analiza fríamente se va a dar cuenta que no había muchas alternativas era esta o ninguna no había margen de maniobra no le quedó otro tema a Cristina que hacer esto ¿sí? ahora, ¿qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner? ¿va a ser candidata? o sea ¿intentará ser por ejemplo una fórmula Massa Cristina? ¿puede arriesgarse a perder y quedarse sin fuero a la luz de todo lo que está pasando? da la sensación que Cristina Fernández de Kirchner también tiene un derrotero demasiado claro intentar desembarcar en la provincia de Buenos Aires con una candidatura a senador la provincia de Buenos Aires es una de las ocho provincias que elige senador en el 2023 y trata de asegurarse en la banca que le dé fuero porque si no el derrotero en la justicia es demasiado complicado muy espinoso y ya quedó demostrado que todo lo que pensaban que iban a tener el manejo a ver con el desembarco de Soria en el Ministerio de Justicia con un Alberto Fernández que dicen que le prometió a Cristina arreglarle los entuertos judiciales no lograron ni siquiera introducir la reforma ni siquiera nombrarlo a Rafeca no pudieron ni modificar esto la realidad es que no le fue sencillo el trámite judicial más allá de muchos conceptos donde las cosas salieron bien pero evidentemente que el tema judicial hubo un reparo muy grande y hoy está demostrado que no se maneja y le ha tocado un fiscal que bueno ya lo vamos a analizar le ha tocado un fiscal complicado una causa de realidad que es la causa más compleja ahora Massa Massa tampoco tiene un poder ilimitado como pensaban así super ministro dicen todo pero un super ministro de repente que le pusieron un montón de recortes si bien es cierto le dieron el área no es cierto de agricultura ganadería de pesca o sea ha logrado conformar se llevó producción y se vengó de esa manera tremenda que se vengó con Scioli dejándolo solo en una conferencia de prensa que habla a las claras de lo que es Massa de este tipo de situaciones donde le hizo morder el polvo a Daniel Scioli dejándolo solo en una conferencia de prensa pero más allá de esto hay que ver qué cosas le limitaron a Sergio Massa le limitaron Cancillería no pudo poner el canciller y Cancillería es un lugar fundamental a ver va a desembarcar va a ir a Estados Unidos ahora dentro de tres semanas ¿cuál es la política exterior de Argentina? no se sabe porque somos pro Venezuela pro Cuba pro Nicaragua Rusia las ambivalencias que hemos tenido en materia de derechos humanos o sea realmente la cuestión internacional de Argentina es muy muy complicada entonces es muy difícil llevar adelante una política cuando vos tenés porque Massa no opina esto Massa no es pro Venezuela Massa no es pro Nicaragua esto creo que está claro esto creo que está claro si bien es cierto Sergio Massa es la misma persona que fue a Estados Unidos y participó de una marcha contra Trump y participó a favor de Trump en el mismo viaje ¿sí? porque esto está en las imágenes ¿no es cierto? o sea si bien es cierto Massa es esto pero la realidad es que ideológicamente viven las antípodas de esto que estamos hablando bueno la cancillería no se le han dado no le dieron energía que es un lugar clave si nosotros necesitamos bajar el gasto público o sea atacar el déficit fiscal en serio si no lo atacas en materia energética está liquidado gran parte del déficit está puesto acá en materia energética entonces cuando quiera tocar tarifas va a tener dos personas que responden a Cristina donde no lo va a poder hacer Cristina sabe que hace falta tocar tarifas para bajar el gasto pero también sabe que lo que tocan tarifas pierden elecciones entonces es también un mundo distinto esto a ver qué es lo que se va a hacer no le han dejado dominar el Banco Central de la República Argentina sigue Pese o sea no va a manejar la política monetaria a sus piacheres sigue teniendo ahí ahora ha puesto el vice en el banco aguantará Pese no aguantará seguirá bueno estos son temas que están ¿qué va a hacer con el dólar soja? este es un debate dicen todo que está trabajando con el dólar soja ahora Cristina se lo va a aceptar se lo va a vetar qué van a hacer las organizaciones sociales qué actitud van a tener van a aceptar un dólar soja yo creo que a esta altura del partido no queda otra hay que morder el freno este ir para atrás y volver a ver cuál es el único sector que te puede poner los dólares en el Banco Central en el corto plazo es el campo ¿qué va a pasar en esto? no sé es todo un interrogante digamos ¿es necesario hacerlo? claro que es necesario hacerlo va a poder hacerlo las organizaciones sociales ¿qué va a hacer masa con las organizaciones sociales? el domingo ya hay una marcha fuerte de tres organizaciones sociales que están empezando a presionar por el salario básico universal ¿usted cree que Argentina está en posición de dar un salario básico universal cuando todos le están diciendo hay que bajar el déficit en esto el fondo monetario no le fue muy bien a Silvina Batakis en el viaje que hizo ya no le fue muy bien hay que poner las cosas en caja nosotros hemos ido perdiendo crédito en muchos legales de Argentina hoy es un a ver es un incumplidor serial cada vez no cree en menos en este marco ¿qué va a ser? salario básico universal o sea hablamos de restricción y vamos a hablar de salario básico universal mientras Silvina Batakis decía esto Alberto Fernández se comprometía un bono especial para todo el potenciar trabajo de 11 mil pesos 14 mil millones de pesos se comprometió en este tema o sea seguimos con este doble discurso ¿se puede continuar con el doble discurso? lo dejamos con una inquietud ¿sí? Massa va a empezar un viaje dentro de tres semanas va a ir a va a ir a el Fondo Monetario Internacional Silvina Batakis lo va a acompañar como una forma de decir bueno acá hay una continuidad y no ha sido tan desprolijo lo que hemos hecho que ha sido un verdadero papelón va a ir al Club de París porque todavía está pendiente ¿no es cierto? una escota del Club de París hay que terminar de arreglar esta situación de qué manera se va a pagar esto esto es un cáncer que dejó Axel Kicillof ¿no es cierto? en su última gestión y hay que terminar de arreglarlo tiene severas multas y restricciones del no cumplimiento de este tema y va a ir a Catar porque dice que en Catar va a hablar con algunos de los emiratos árabes hay fondos soberanos que podrían aportar dinero dos puntos acá Guillermo Nielsen está en Catar casualmente con embajador dice que es el contacto pero tampoco se entiende mucho en salir a los mercados a buscar fondos porque hoy con el riesgo país de Argentina 2004-46 o algo así creo que estaba hoy es hablar de una sobretasa del 24% en dólares arriba de la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos no es algo que parezca fácil de lograr pero estas van a ser las acciones inmediatas que anunció por lo menos mañana van a ser los anuncios oficiales de las medidas económicas la realidad es que lo que hay hasta el día de hoy es esto digamos en una cúpula del poder donde todos se miran en riojo donde todos se desconfían y donde los une el espanto mal que les guste a Cristina o Alberto Fernández hoy la única expectativa que tienen de no salir disparado por los aires me parece que es Sergio Massa y esto es lo que pasó el tema de legatos bueno ayer empezaron los legatos de Diego Luciani nosotros en esta columna varias veces hemos hablado de este tema le ha tocado sin duda Cristina Fernández de Kirchner el fiscal Diego Luciani y el fiscal Mola que son dos por lo menos muy prolijo saben exponer perfectamente bien lo que tienen que exponer y a su vez han llevado adelante una tarea investigativa muy profunda y de muy buena calidad por lo que se ha logrado ver no va a ser sencillo lo que tiene que aceptar y recibir Cristina Fernández de Kirchner porque son nueve sesiones durante tres semanas en estas nueve sesiones va a haber un detalle muy meticuloso de todo hemos visto lo que empezó ayer donde la puso en la cabeza de una asociación ilícita donde habló de la maquinaria más extraordinaria que se ha creado para defraudar al Estado donde habló de lo comprobado que está la relación de Lázaro Báez con Lázaro Báez es Néstor Lázaro Báez es Cristina donde habló de la reunión que se hizo días antes de dejar el poder donde había la orden de limpiar todo bueno donde se puso sobre la mesa de la manera más detallada digamos todo lo que pasó en los últimos tiempos se habló de los organismos administrativos que miraban para el costado cuando un mono tributista que trabajaba de cajero en un banco y se hacía el empresario más rico de Santa Cruz bueno todo esto que nosotros lo sabemos que todos lo hemos venido hablando durante años es muy distinto cuando en sede judicial en un marco de un juicio con la solemnidad que tiene tener que enfrentar a un fiscal que te acusa y un tribunal oral federal número 2 que te escucha lo que significa esto es muy complejo durante 9 días el fiscal va a tener que ser muy minucioso porque si no todo lo que vos en la acusación no lo hagas como corresponde después se termina cayendo como prueba entonces de esos 51 contratos que hablaron ahora van a tener que escuchar minuciosamente cada uno de esos contratos que pasó los 24 que nunca se terminaron y pasaron del 30% de ejecución y se pagaron en su totalidad porque te van a dar hasta el detalle de la orden de pago y del cheque que había porque las acusaciones son en ese tenor y con esa claridad para que valgan y donde lo que hemos visto ayer de un dalbón de un abogado hablando de vergonzoso y de redes sociales va a llegar un momento que Cristina Fernández de Kirchner también va a tener que hacer el uso de tres días que tiene para hacer el alegato y sus abogados van a tener que contestar y ya no se puede contestar en esta sede hablando de lofer hablando de persecución hablando de vergonzoso o sea hay que hacer el derecho de defensa y hay que contestar lo que hay que contestar en función de la acusación claro y en este marco es muy difícil contestar la sumatoria de pruebas tan contundente que se está viendo todos los días y que se van a ver en las próximas tres semanas así que es un caso complejo muy complejo que ha tenido que vivir donde se ha demostrado donde se ha quedado demostrado que a la luz de las acusaciones también creo que está claro que el fiscal Luciani iba a pedir el máximo de la pena no sería el de extrañar que pida 16 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner y donde se habla hoy de la proscripción algo que no existe porque este fallo va a salir a ver cada uno de los acusados que son 13 tienen 3 sesiones para hacer los alegatos se hacen 3 por semana o sea que cada uno tiene una semana 13 semanas desde el final de agosto que termine Luciani con esto de Cristina va a tener usted hasta el fin de año y de ahí en más viene la feria de ahí en más se apela no hay forma que Cristina esté proscripta no va a tener un fallo firme hasta el año que viene y va a poder ser candidata a lo que ella quiera ser no va a haber este tipo de inconveniente acá nadie está proscribiendo a nadie pero va a ser sin duda en los momentos más complejos que vive Cristina Fernández de Kirchner porque a la luz de tener un gobierno que hoy no encuentra solución a los problemas tiene que aceptar un super ministro que no le cae bien y ha tenido que sacarse una foto y poner la mejor de la sonrisa donde si bien es cierto no hubo ninguna palabra de apoyo pero la foto en sí misma era la foto que buscaban de apoyatura la candidatura de Sergio Massa a super ministro y a su vez va a tener que sufrir un embate judicial que nunca lo ha vivido la última vez que se sentó se dio el lujo de decirle lo que quería a los jueces dijo a mí ya me juzgó la historia bueno ahora quedó claro que la historia no la había juzgado y que la están juzgando ahora en serio y lo ha tenido que aceptar en silencio y tiene que sentarse en el senado y por zoom mostrar la cara y aceptar todo lo que se está viendo porque el código procesal habla de la presencialidad tiene que escuchar la acusación así que es el momento creo yo más complejo que se está viviendo un pequeño comentario quiero hablar del estado paralelo porque esto es algo que también hereda hereda Sergio Massa hace muy poquito le habíamos contado bueno todos vemos lo que es el manejo de las organizaciones sociales respecto de los planes 1.300.000 planes potencial trabajo todos vemos que Levita maneja 130.000 que aquel maneja 80.000 verdaderos ejércitos que hay en la calle que lo vemos todos los días que Jujuy tiene una vasta experiencia en este tema Jujuy ha vivido esto con Milagro Sala acabadamente y que gracias a Dios hoy no lo tenemos y lo miramos como espectadores de lo que pasa en el otro lado pero nosotros esta película la conocemos de punta a punta la hemos vivido totalmente bueno hoy se han generado verdaderos ejércitos en esto que te movilizan que te llenan la calle y que te presionan pero hace poquito salió una publicación que está de nuevo en los diarios de hoy donde te demuestran cómo se manejan los fondos de desarrollo social y estos fondos de desarrollo social desde el 1 de enero del año 2022 al 28 de julio del 2022 en estos casi 7 meses te dan las cifras exactas de lo que ha recibido cada organización social y cada provincia y nos damos con que las organizaciones sociales de los fondos de desarrollo social han recibido 332 mil millones de pesos el conjunto de las 24 provincias han recibido 16 mil 500 o sea esto es lo que hablamos del estado paralelo esto que decía Cristina en algún momento de terminar con la tercerización de los planes sociales porque claro han perdido el manejo han perdido el manejo los intendentes los gobernadores ¿quién lo están manejando? lo están manejando los piqueteros y de repente claro han perdido la calle hoy la cámpora no tiene calle hoy la cámpora son administrativistas están metidos todos en la función administrativa pero han perdido la calle el peronismo por primera vez ha perdido la calle entonces están preocupados con este tema bueno le cuento que en desarrollo social es peor porque estamos hablando de 20 veces más 332 mil millones contra 17 mil 500 millones que han recibido las provincias en este marco Jujuy es muchísimo peor en Jujuy las organizaciones piqueteras que están en Jujuy han recibido de desarrollo social la suma de 9.273 millones de pesos cuánto recibió la provincia de Jujuy 75 millones cuando se preguntan qué pasan con los comedores bueno acá está la respuesta quién está manejando los comedores quién está manejando hoy la plata que viene de desarrollo social ¿sabe cuánto es eso? es 124 veces más o sea en Jujuy el estado provincial recibe 124 veces menos que las organizaciones sociales para el tema de desarrollo social para el tema de leche de planes alimentarios bueno 124 veces menos acá encuentra la respuesta a lo que la semana pasada hablábamos cuántas casas ha hecho Jujuy de plata de la nación cero ninguna ningún plan hemos tenido en todo el año qué es lo que estamos recibiendo de ayuda extraordinaria de esta plata discrecional que viene Jujuy está en el puesto 23 Mendoza en el puesto 24 lo que hablábamos la semana pasada con números detallados claro ahora uno pasa el viernes que hoy asalta por razones médicas y ve la ruta 34 parada la única parte que se había iniciado está todo parado está parado el aeropuerto no te firman los 200 megas de caucharia hace cuánto tiempo que está ahí si hay algo que necesitamos que entre en dólares bueno señores esta es una forma que entre en dólares que se genere el trabajo y no te lo firman o sea la discriminación que hay hoy y el unitarismo porque esto no es federalismo este unitarismo es más grande que nunca lo que está pasando es más grande esto también hereda masa esto también forma parte de esta herencia ahora se ha dado cuenta que hablamos de esta manera como si Massa fuera el presidente de los argentinos y es nada menos que un ministro de economía con algunos poderes especiales pero estamos hablando de la herencia como si aquí hubiera cambiado el gobierno por eso decimos en la Argentina ya hubo un golpe blando ya hemos cambiado presidente ya no lo miramos a Alberto Fernández como el presidente de los argentinos todos estamos expectantes de ver qué nos dice qué hace o qué propone Sergio Massa en la crisis que está el domingo va a haber una movilización piquetera muy complicada lo que se conoce como el trío San Cayetano que estamos hablando de la unidad piquetera de izquierda estamos hablando de Somos Barrio de Pie estamos hablando del movimiento Evita y de la corriente clasista y combativa van a salir el domingo a la calle en una demostración de fuerza y de poder ¿qué están pidiendo? están pidiendo el salario básico universal pero también están con muchas exigencias para Sergio Massa están marcando la cancha desde el primer día saben que Sergio Massa no es lo más afín a lo que ellos pueden esperar por eso empieza la pulseada del poder empieza de esta manera y tienen mucho poder son los que tienen hoy un gran poder de movilización sin duda porque manejan muchísimos planes bueno esto va a ser ya está anunciado para el domingo para el domingo que viene la sociedad rural cerró cerró su exposición el día el día sábado la cerró llamativamente con el acto de apertura no sé por qué pero siempre hacen así el acto de apertura es el final bueno la cerró gracias a Dios no pasó absolutamente nada porque los movimientos piqueteros que decían que iban a manifestarse a la puerta gracias a Dios lo hicieron a la avenida de Mayo privó la cordura y hemos tenido tranquilidad quiero rescatar el discurso de Nicolás Pino el presidente a la sociedad rural argentina que fue un discurso muy duro muy enfático donde marcó fuertemente la cancha se lo marcó a Cristina se lo marcó a Sergio Massa que llega o sea se habló con mucha contundencia de esto y lo que significa el campo y lo que es al mayor proveedor de dólares y al segmento que tiene más cerca como una solución en la Argentina pero llamativamente en la Argentina lo único que hacemos es atacarlo permanentemente pidió no se sabe si va a haber o no va a haber un dólar soja hay que esperar a ver qué es lo que deciden y qué es lo que pueden anunciar mañana tal vez haya anuncios de esto pero no hay ninguna duda de que la forma de salir de esto es produciendo mucho más el único sector que tiene la capacidad y el dinamismo para explotar de un año para el otro es casualmente el sector del campo hablar de un dólar soja hoy no significa solamente que le puedan liquidar inmediatamente y que el Banco Central tenga 2, 3 o 4 mil millones de dólares en el cabo de 30 días con mayor facilidad también significa que se pueda programar una cosecha para el año que viene en donde los 120 millones de toneladas que hacemos en grano en total entre soja entre maíz entre girasol y entre trigo puedan ser 150 o 160 forma parte de la solución que podemos tener se lo ha hecho con el sector automotriz la Toyota duplicó sus exportaciones de qué manera el incremental tasa de exportación cero se le bajó la retención a cero a lo que se exporte de lo mismo de este año para arriba a ver cuánto se produjo de soja 42 millones de toneladas bueno señores la primera 42 millones de toneladas al 33% la primera millón de toneladas para arriba a cero de retención y vamos al desafío dupliquemos la cantidad de producción bueno pongamos ideas nuevas sobre esto ¿sabe cuánto en dólares recibieron todos los últimos presidentes argentinos que vinieron solamente del complejo sojero? le cuento Néstor Kirchner 61.075 millones de dólares cuatro años de gestión Cristina Fernández de Kirchner primera administración 89.659 Cristina Fernández de Kirchner segunda administración 85.417 millones de dólares Mauricio Macri única administración 88.814 millones de dólares Alberto Fernández 77.087 millones de dólares Alberto Fernández si usted computa que son dos años y medio y un poquito más se va a dar cuenta que es el que más recibió del campo y lo vivimos atacando ¿sabe cuánto es esto? 21.167 millones de dólares anuales promedio en los últimos 19 años que la República es un plan marcha y la República Argentina lo tiró a la basura ¿en qué lo tiró? en corrupción en robo en desajuste por eso decimos hace falta un debate distinto y el campo no puede estar fuera del debate si el campo es el que te pones sobre la mesa 7 de cada 10 dólares que vos importás no podés tenerlo de enemigo pegándolo todo el día lo tenés que tener aportándote ideas y viendo qué hacemos en forma conjunta el día que los argentinos entendamos esto y dejemos de pelearnos entre todo tal vez le encontremos una solución al problema pero esa solución no es masa acá no hay soluciones mesiánicas acá se sale con un programa y se sale con coherencia y se sale con honestidad nos vamos a la pausa muy bien amigo volvemos al aire último bloque del programa estamos en este bloque con Fabián Tejerina diputado provincial pero que no vamos a hablar de aspectos legislativos vamos a hablar de otra cuestión Fabián Tejerina intervino hace muy poquitito participó de la expo allá vamos en Asunción del Paraguay acompañando a productores Eugenio pero también con la oportunidad de hablar para ver de tener un vuelo Asunción del Paraguay cosa que se avanzó bastante y por este motivo lo hemos invitado Fabián gracias por venir no al contrario Alberto un gusto visitarte antes de nada expo allá vamos Asunción del Paraguay todos dicen que hay una explosión en Paraguay de esto hay una potencialidad tremenda contame un poco de lo que es este evento no la verdad no hemos sorprendido porque nosotros nos interesamos por participar en algún momento lo analizamos con el gobernador y veíamos que era una expo muy importante la segunda de Latinoamérica por las características propias de la economía de Paraguay esta expo un poco refleja toda esa situación y tiene una gran participación mundial vinculado con la agricultura con la ganadería con la innovación tecnológica en los sectores pero también con el turismo con los servicios y bueno Jujuy participó en esa oportunidad compartiendo están con Singapur con Taiwán con China con Brasil con varios países europeos la verdad que cuando nosotros hemos entrado a la expo veíamos eso era algo que nosotros no nos imaginábamos realmente imagínate una 6-7 ciudad cultural llena de exposiciones de maquinaria de predios donde se remataban los mejores los mejores animales Paraguay tiene los tres últimos años los mejores campeones en ganadería muy grande así que hemos participado con la ayuda yo destaco mucho la ayuda de los de los cónsules de Paraguay Luis La Rosa y César Alarcón que ellos están en Salta pero la verdad que tienen un vínculo muy estrecho a través de doctor Palomare nuestro secretario de integración y esto está en el contexto de una profunda relación que estamos construyendo con el Paraguay la expo fue un acto más diríamos de este estrechamiento que estamos queriendo tener que viene de la práctica pues sabe que nosotros hemos conformado un ente productivo en la zona de Santa Bárbara ese ente productivo que se ha creado por ley están los seis municipios está el estado provincial con tres o cuatro ministerios pero fundamentalmente están los productores nosotros hemos interpretado que es una zona de nuestra provincia que puede con su potencialidad cambiar la matriz productiva agrícola ganadera un departamento que está al 10% explotado pero en esa explotación gran parte de su comercialización así también como en las zonas de agua caliente veíamos que los principales compradores eran gente del Paraguay es decir que la práctica nos dio ahí de que Jujuy y Paraguay ya venían de una relación comercial obviamente con ciertas características viendo después la situación macroeconómica del Paraguay viendo la situación de nuestro país particularmente la provincia creíamos conveniente que en esta política de poner a Jujuy en el mundo era muy importante así que la delegación estuvo el ministro de la producción estuvo Martín Luque de Zona Franca siete intendentes productores de distintos lugares y productos que hemos llevado nosotros hemos tenido la posibilidad creo que ha sido el único STAM que posteriormente recibió un premio como STAM que hemos podido ofrecer productos frescos de nuestra de nuestra región así que fue una participación muy importante muchos de ellos exóticos ¿no? sí porque en Palmazola en la zona de Palmazola estamos haciendo el famoso fruto del dragón se está haciendo pitaya se está haciendo sandía amarilla bueno todos estos productos hemos podido exponerlo espirulina la famosa el mega alimento es algo para descubrir nosotros en Yuto y en Palmazola tenemos productores que están produciendo a nivel orgánico la espirulina y la moringa bueno fue uno de los éxitos que ha llevado Jujuy al Paraguay que está importando en polvo y sintético de México y si vos entras con esto ¿tenemos capacidad productiva como para ir a un mercado digamos a poder tener bueno nosotros tenemos ahí en todo sentido un gran desafío nuestros productos depende cual fuese si tienen volumen nuestras hortalizas nuestras verduras nuestras frutas si si tenemos buena calidad de hecho eso está sucediendo como volumen y después tenemos otros productos que si tenemos que nosotros a partir de de esta apertura fortalecer su producción su calidad bueno si de algo nos ha servido la expo es para hacer esa evaluación y obviamente trazarnos esos objetivos y después la cuestión turística hemos sido invitados por la ministra de turismo del Paraguay quien nos va a visitar ahora en agosto ellos lanzaban tres programas y fuimos invitados hemos participado juntos a otros países Jujuy como país que ha ido a un stand y a mostrar su producto fue la única provincia Formosa tuvo un par de días pero con una pantalla mostrando algunas imágenes de la provincia hemos participado juntos otros países y justo esos días se lanzó el video Jujuy destino de película nosotros teníamos unos celulares y la verdad que para ello ha sido un lanzamiento importante estos tres programas del Paraguay le pedí permiso a la ministra que me invitó a dirigir unas palabras para que me acompañen las imágenes y la verdad que todo el mundo se admiró porque pensaba realmente pensaba que era una película yo tuve que aclarar y le iba relatando esa parte de Jujuy y le poníamos el nombre bueno eso disparó el interés de muchos de muchos países y en esas reuniones también estaban los directivos de la empresa Paranaer que es la empresa que viene interesada con fuerte intención de que ya había diálogo con ella si, si, si ya hay un diálogo previo a través del ministro de turismo del ministro de producción inclusive con el gobernador se viene avanzando bueno ahí ya directamente nos expresaron los planes que tiene la empresa que ellos están incorporando una aeronave en estos meses una aeronave nueva que es la que va a prestar posiblemente el servicio se iniciaría con dos frecuencias únicamente Jujuy y Asunción de Paraguay porque en algún momento se habló también de Iquique en una primera etapa van a ser dos frecuencias semanales y si todos los digamos las condiciones se acomodan para que esto suceda son muchas cosas las que había que la que hay que trabajar una de esas que me parece totalmente un despropósito es la famosa tasa de aeropuerto aeropuerto área es lo mismo una aeronave que viene de Asunción de Paraguay que una que viene de Dubái paga lo mismo son altas son tasas altísimas que obviamente impactan en la evaluación económica que tiene que hacer la empresa así que bueno ahí hay una gestión de nuestro gobernador inclusive en el marco del norte grande que se está llevando adelante así estamos muy ilusionados porque bueno ya está esto demostrado en algún momento Amazonas que era la anterior la anterior empresa hacía salta Asunción arrancaron con dos vuelos y cuando vino el quiebre por la cuestión de la pandemia también estaban con cinco frecuencias de salta Asunción tiene que ver con la conectividad aérea de Asunción al mundo la conectividad que tiene Asunción al sector del mundo es fantástico así es y obviamente nosotros muy económico muy económico a la vez nosotros este interés también que estamos detectando en la visita del sector de Paraguay del sur de Brasil para Jujuy o sea que vamos a trabajar ese ida y vuelta esperando la visita obviamente está viniendo la embajada ahora en el mes de agosto está viniendo el directorio de la empresa algunos operadores turísticos la ministra hay una comitiva que van a venir tratando de poder llegar a esta temporada que se viene de verano con el servicio ya instalado la idea de tratar de instalarlo a partir de noviembre así es son aeronaves medianas son aeronaves para vuelos regionales de 50 plazas son jets son naves modernas me parece que esa es la medida que van a utilizar para para dar el servicio así que hemos venido muy entusiasmados porque realmente hemos tenido un vínculo directamente con con los dueños de la empresa así que pero la participación de Jujuy ha sido muy positiva entre otras cosas más que hemos podido llevar adelante reuniones institucionales con inversores bueno Martín Lu que le ha ido muy bien contando un poquitito el tema de zona franca bueno vos sabés que a fines del 2024 está previsto se habilite el nuevo color bioceánico que ingresa a la Argentina por emisión de la paz por salta pero que la única salida es jama se tiene totalmente ya determinado que todos los productos de nuestra zona tienen que ir por el canal del Panamá ya hay 8000 kilómetros de encarecimiento por el servicio de transporte marítimo pero aparte no hay tiempo físico para que pase por el canal del Panamá para irse hacia el sur de nuestro país no es apto y es antieconómico para ese traslado de la mercadería fundamentalmente lo que tiene que ver con los productos con los commodities de la mitad de Brasil para abajo ahí se determinó este nuevo corredor bioceánico Paraguay Brasil ha hecho todas las infraestructuras Paraguay está a 40 kilómetros de cumplir con la autopista Trachaco se tiene que hacer un puente nuevo y todo eso pasa por la 34 se va por Pulmamarca al Paso de Jama ¿y qué viene por la 81 viene desde la zona de Formosa de Paraguay? no, entra directamente a Salta Misión de la Paz limita con Salta es digamos de Formosa a la izquierda entra por Misión de la Paz viene por Pichanal y agarra la 34 nosotros tenemos la posibilidad de la 34 y también de la 1 que va paralela a la 34 que es la que va hace Palmayola el Piquete Rodaíto y vuelve a salir a la 34 esas alternativas tenemos nosotros ¿no? se conoce como la ruta del Agro tiene un nombre ¿no? sí es una agricultura sí está vinculado con la zona digamos agrícola entonces estamos y Jujuy tiene Jujuy está en un lugar de preponderancia imagínate una zona franca en el corazón entonces Martín Luque la verdad que ha ido muy bien con mucha gente muy interesado en obviamente en invertir en una zona franca que tiene como como sabemos como objetivo la industrialización de productos para la exportación así que hemos tenido realmente hemos tenido muy buena muy buena recepción vemos nosotros en esta en este intercambio estamos profundizando Diego son pueblos muy 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 hermanos yo no sabía ahí de todo este intercambio Vinalito vos te debes acordar Alberto Vinalito es un pueblo prácticamente fundado por paraguayos te acuerdas la fábrica de Tanino que se había instalado en su momento bueno eran inversiones de Paraguay que ha traído trabajadores y bueno prácticamente ha fundado el pueblo bueno esta vecinos de esta república entonces la verdad que somos somos muy parecidos las condiciones de intercambio son muy favorables para Jujuy tenemos indicaciones de nuestro gobernador que bueno que ha decidido esto nosotros con el tema del campo de Pacho te amplío alguna información hace poco estuvimos en la inauguración de Manantial obra tremenda 50 años lleva te habrás cansado de hablar de Manantial en todo el tiempo periodístico de la obra más importante de infraestructura que se han hecho tremendo tremendo más allá de que se hable hoy de 180 pequeños productores y cerca de 3000 hectáreas bueno ha sido la decisión política de hacerlo nosotros hemos recibido una misión del Banco Mundial hace poco en Palma Sola estamos con en la construcción un frigorífico matadero modelo se licita ahora en las próximas semanas estamos con una represa de 24 hectáreas en Vinalito ahí tenemos cerca de 200 pequeños productores más que estamos recuperando 800 hectáreas de la producción estamos con un proyecto que ya hemos concluido en Santa Clara todo hablando de obra productiva de riego para el aprovechamiento y para incorporar hectáreas a la producción cuando vos me planteas que estamos haciendo para mejorar nuestra producción es la decisión política de ir para ahí por lo tanto estamos digamos en condiciones y a ellos le agregamos que por ahí podemos trabajar en cuestiones que puede ser un prefinanciamiento para mejorar este intercambio con inversiones de otros lugares la verdad que nos parece espectacular esta relación que tenemos con el Paraguay y ahora recibimos te estaba escuchando me acordaba si yo te hablamos en la radio inclusive también este 40 años atrás me acuerdo la relación muy estrecha de la familia Gali Dulce Sotito con Paraguay con el Paraguay sí hay jujeños que ya vienen invirtiendo en Paraguay hay vino jujeños que están ya en Paraguay es decir ya hay un movimiento que desde el Estado nosotros no veníamos acompañando y creemos que es una digamos una gran oportunidad por la situación más económica que tiene Paraguay en general así que nosotros vamos a decir ¿Venían operadores turísticos ahora también en agosto? sí y empresarios podrán venir en esta sí 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 vienen porque van a hacer un charter donde van a armar digamos distintas representaciones ahí bueno con distintas áreas del gobierno ya estamos fundamentalmente con Pablo Palomares ya estamos coordinando ya estamos coordinando la visita hay una visita pendiente de nuestro gobernador también con el presidente que están trabajando en esa agenda pero bueno es uno de los tantos temas que estamos planteando pero en realidad mirando de qué manera podemos mejorar sobre todo este trabajo del campo yo vengo en una reunión con la mesa de Guatre Nacional representante de los trabajadores del campo y la verdad que cuando uno habla por ahí con estas representaciones se da cuenta que es el camino que es el camino ha venido a plantear el tema de la actividad del aceite de cannabis los compañeros del gremio una profunda admiración por la iniciativa pero también pidiendo participar pidiendo capacitarse para la actividad bueno eso es lo que nosotros pretendemos hacer desde el lugar donde nos toca Alberto que es una zona que vos la conoces perfectamente una zona que realmente si nosotros le ponemos inversión para la producción es una potencialidad terrible tenemos la visita el ICA es está el BID y el ICA que son dos organismos de la OEA digamos tenemos ahora una visita porque bueno estamos con con esta nueva tendencia de la bioeconomía la bioeconomía que la zona de Santa Bárbara zona de Caemancito estamos trabajando hay dos tres proyectos importantes con producción también de la provincia tocando puertas y viendo de poder avanzar y de poder hacer algo algo que potencie todavía más nuestro bueno una situación que durante muchos años ha sido desaprovechada así que esos son los desafíos que tenemos Alberto Fabián te agradezco mucho la visita no por favor a disposición nosotros nos despedimos de mediante hasta el próximo martes a las 14 no servir de este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a las 21 horas en la frecuencia 4 de Canal 4 muchísimas gracias buenas tardes para todos Música Gracias por ver el video.